el azul el rojo más o menos tiro tiro la pelota y si toca toca lo intento me gusta jugar voy a menudo la verdad es que antes se me daba bastante bien pero desde que tuve la lesión del año pasado en esta mano he ido una vez más y cuando fui horrible no soy muy friki de los coches el que pillo por casa y ya está pero no tengo uno así favorito un sueño de coche no tengo me gusta en general muchos coches ojalá algún día si pudiera tener un ferrari no me pondría nunca nunca digas nunca siempre hay una oportunidad para todos unos tacones en australia australia a usain bolt a messi con ninguno yo creo que cada piloto tiene su camino su particularidad y cada uno hace su vida bueno identificarme es difícil pero bueno tener a un piloto referencia lo he hecho muchas veces marc muchos muchos y además mis padres me quieren matar porque voy poniendo cada vez más y ya no caben en casa demasiado demasiado y encima para nada porque siempre que entra un zapato nuevo solo me pongo ese y el resto los olvido lengua castellana y catalana catalán a lo mejor matemáticas gimnasia es comer chocolate me gustan demasiado las chuches no no tengo miedo respeto sí pero miedo no me dan respeto algunos bichos por ejemplo las arañas o las serpientes pero miedo no 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 lo tengo余 ¡Gracias!